Como una medida de prevención en los jóvenes, el Senda en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud están realizando una campaña en contra del alcohol. La campaña está enfocada en dos videos de 30 segundos cada uno, que realizaron jóvenes magallánicos, que demuestran que la ingesta de alcohol al momento de conducir puede traer consecuencias lamentables. El video, que ya está siendo exhibido en un total de 10 canales de nuestra región, en señales con cobertura en las cuatro provincias, Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica chilena, las cuales con las imágenes que tienen como objetivo sensibilizar a los jóvenes respecto a los riesgos del consumo de alcohol al momento de estar al volante de un automóvil. La idea original en este caso, o la idea es que estos videos fueron construidos íntegramente con jóvenes y para los jóvenes para poder reflejar en cierta forma y tener un mayor impacto desde su propia realidad, desde el escoger las locaciones hasta las situaciones que ellos mismos identifican propias de su segmento etario, digamos. Y la idea era poder reflejarlo en estos videos educativos para que también pudiéramos tener un mayor impacto y una mayor sensibilización por parte de los jóvenes frente al no asociar, en este caso, el consumo de alcohol con la conducción. El trabajo se está realizando por medio de la constante crítica social y prevención de la comunidad, además de la gran cantidad de accidentes de tránsito ocurrido en nuestra región en los últimos meses, asociados con el consumo de alcohol. Bueno, en conjunto con el SENDO estamos muy preocupados de la realidad juvenil, en que en estos momentos tenemos, cierto, una tasa importante o subió el porcentaje de consumo de alcohol. Por esa misma razón, nosotros estamos trabajando todos los actores que tienen que ver, llámese Seremi Salud con el Consejo Consultivo Asesor de Salud Joven, alumnos de distintos establecimientos educacionales y de educación superior también. Hoy nos obtenemos como gran campaña bajar el consumo de alcohol y transmitir los videos que hoy día exhibimos por medio de Facebook, las redes sociales a los jóvenes para que esta información llegue a cada uno de los jóvenes de esta ciudad y del resto del país. Queremos que baje el consumo de alcohol, así como ha bajado el consumo de cigarrillos, como ha bajado el consumo de marihuana y otras drogas. Nosotros como región Podemos somos una región que participa activamente siempre. En los videos vimos la calidad que tiene la producción de los videos hechas por jóvenes, así que queremos destacarnos, así que vamos a trabajar en conjunto y hacer todo lo que se pueda. El Senda y el Instituto Nacional de la Juventud dedicados al trabajo de la prevención esperan que con la difusión de los videos, beber y conducir no son la suma perfecta y alcohol más conducción mata tus sueños puedan crear conciencia en los jóvenes que la ingesta de alcohol y la conducción pueden traer consecuencias fatales.